Hola que hay gente de youtube, sean bienvenidos a este nuevo video aquí traído a Mets Games Bueno, estoy todavía sigo enfermo y esta es la quinta parte de Dragon Ball Z Legends De verdad lamento que está enfermo y está grabando así, pero este no puede ser más, necesito hacer estos videos para ustedes Bueno, en esta ocasión vamos a aplicar otra vez 2 contra 3, o 3 contra 2 como quiera Jizz y Butter contra Jinyu, Rikun y Guldo Bueno, voy a comenzar a jugar Wow, de verdad que me siento mal de la garganta Bien, ya voy a comenzar a jugar Bien, como ya les había hecho en el tips anterior, que se los voy a dejar en la descripción del video por si no saben Este, voy a alejarme Y bueno, voy a atacar a Ginyu Ah, rayos Ok Voy a intentar dejarlo sin energías, como siempre Ah Ay que rápido, no me he dado cuenta Bien, esta parte este, va a ser mucho más larga puesto que los dos compañeros Es decir, Jizz y Butter, este, son una porquería al momento de atacar, como se pueden dar cuenta En Ginyu, pues, no le baja mucho la vida al ataque de Jizz Ah, rayos Ah, rayos Ok Así que, por eso es una porquería cada ataque Es como los ataques que hacen Apa, así de porquería son Lo bueno, lo bueno es que lo voy a hacer de manera mucho más rápida Pero, no prometo nada Intentaré hacerlo lo más rápido que pueda Para que el video no se haga tan largo Bien Ah, pero este creo que es mucho más porquería que Ah, rayos Que Nappa Porque este ni siquiera, este, lo ataca cuatro veces y ya Si no creo que son cinco veces Ay, verdad, lo siento por Por la voz Mi voz suena rara Ya de lo, eh, normalmente pero Esta vez suena mucho peor Listo, ahora sí está el Perfecto 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 Ay, rayos No me ataques así Debe cubrirme Pero me voy acá A ver A ver, pendejo Ven acá Aaaaah Mira Ven acá, pendejito Te voy a quitarte toda la vida Cuatro No Ok, ah, no sé Qué rápido Ya estaba contando los golpes Ah, no, no soy idiota No me quedé sin energía Rayos Ese fue estúpido No, 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 no Tú nunca vas Perfecto Toma Toma Y Toma Toma Abajo, abajo Es una orden Es una orden No, 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 no No, 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 no. No vale Lo que va a funcionar Debe rápidamente vale para que lo antes de que se regenera bien me voy a regenerar yo también aprovechando y no, júrate, eso es toma para que sea serio y vete para allá nana, feo marzo no es feo, muevo una 4 ojos, osea esa pose se le da a aquellas personas que tienen lentes pues pero tu de verdad tienes 4 ojos parecían no sé una verga rara metele, metele y para abajo, ay no, dale butter dale, gana, gana por mí uff, eso estuvo sarquísima, gracias butter tu si quieres una amiga de verdad perfecto bueno, eh, complico, van a ver el ataque de butter pero antes quisiera hacer esto de verdad rápido ah no, tú no te vas a retirar de verdad acá rayos nooo, que hice ok, ok, la agarre, la agarre ven acá rayos, nos quedamos los dos sin energía, jaja lol metele, ah, listo es lo que necesitaba haza, boom creo que lo que quiere decir es bola de fuego mortal, algo así que se llama su poder o su ataque no recuerdo muy bien es que tengo tiempo que no de dragon ball, de verdad es más, creo que no de tiempo, sino que estoy viendo la seguridad de Majin Buu realmente a ver, ataque, ataque bien, ya me toca a mí vente para acá, nada, no feo listo y, toma, 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 hay rayos callé y, dale, otra vez ok, no me tiene que funcionar de repente los golpes toma para arriba, para que sea serio lo hice mandar de lado, pero me da fastidio perfecto, ya no le falta casi nada mira acá, estúpido ay, apúrate, enano déjame darte un, no sé, un lepe ah, tú me tienes ando para abajo pues yo lo hice primero que te voy a... ya estoy feo a ver ahora, enano feo me toca ir para abajo y abajo, y abajo, y abajo, y abajo alis ah, pero ataque, ataca, ataque fuerte para abajo porque no me quiere funcionar ah, ya ahora me quedé sin energía bien atácalo y ya se adelante toma toma y dale dale continúa ahí toma dale 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 ay me quedo sin energía estúpida dale hay un ataque estúpido bien ni modo ay que bueno gracias butter ok casi cerca atácalo 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 no uy que suerte no butter no me engas no digo ricón no te llamas butter sino ricón no te llamas ayúdame no seas imbécil ve rápidamente pero por qué porque ricón me ataca no sé butter que te pasa no te llamas amigo toma toma por aquí en el ojo no es que ricón te odio te odio te odio te odio ven acá ahora verás quien es el fuerte aquí quien es el que manda porque voy a matarte voy a mandarte a la shit bueno es la otra parte bueno decirlo en español mejor dicho a la mierda pues ya lo dije listo me quedé esa energía que bueno y aparte ricón está haciendo las subidas con butter si y muy feo lo sé por el balance de poder que hay allá abajo me decía azul y rojo que ustedes ven allí que se los aplique en el primer video o en el segundo no recuerdo ok perfecto ya está muerto y bueno voy a elegir a butter para que vean el poder de butter rayos dije el poder de butter no que te maten butter ok no que hice bueno ya ni modo que se recargue perfecto ya ya bien toma toma listo ya lo tenemos no pero no lo mandes para tan lejos no se ha cargado búscalo toma toma ya ya toma 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 listo por fin ahí está el poder de butter es lento pero es bueno algo parece que se desee multiplicado perfecto ayúdame projiz no ayúdame bien listo ya suficiente de butter ahora voy a elegir a projiz que se muevan digo que se juegan iba a decir que se juegan pero dije que se muevan o que se muevan no se me da igual bien butter te voy a dar la oportunidad de que recargues así que todo me va toma 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 vete para allá dale butter con todo no lo dejes huir te dije que no lo dejaras listo por fin wow wow esto ah la sr conmela acá ah rayos atácalo atácalo si eres parado butter no se puede confiar en ti no te me vas a escapar ah atácalo no butter bien ah iba a recargar aquí me equivoco los botones ahora no entiendo atácalo no enviar para allá abajo ah que rápido bien si déjalo sin energía lo necesitamos sin energía ah quítate butter no sirves lárgate listo ya nos falta casi nada perfecto ay le faltan dos todavía dos golpes más allá vamos más rápido me alegro toma 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 no 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 me quedo sin energía no ay utiliza el botón equivocado botón equivocado botón equivocado no 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 Último Ok Ay no queda nada No lo mandes tan lejos idiota Ay me quieren seguir en el idiota para este idiota que lo mando muy lejos No Pero ayúdame carado Tu me das y yo te doy Perfecto Listo Wow un doble ataque fuerte Por parte de mí Bueno amigos en YouTube esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse comentar compartir Y si les gustó nuevamente lo digo Este por favor manita arriba Este ya esto duró 15 minutos increíble Más de 15 minutos aproximadamente el video Ya llevo 37 minutos ya llevo más de media hora de pelea Y bueno hasta un próximo video Chau 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 chau